¡Ay, ay, ay, ay! Bienvenidos al día 3 de Miss probando mi itinerario de 7 días de Nueva York. Pensaba que iba a estar más cansado, pero me he levantado bastante bien y descansado. Importantísimo, buenas zapatillas. Hoy día es uno de mis días favoritos quizás, porque vamos a recorrer de mil lugares más atractivos y lindos de la ciudad el día de hoy. Comencemos. Está nublado, así que estamos ricos. 32 grados igual. A ver, estamos en Dumbo, en la foto de siempre. En la foto que todo el mundo se toma. No hay mucha gente, aunque siempre hay gente. Esta parte, en el itinerario te digo que hagas Dumbo y te doy ciertos lugares, ¿no? Ciertas cositas para que hagas. Directamente vamos a caminarlas para que vean qué se puede hacer por aquí y qué es lo lindo de hacer este lugar que siempre hay tanta gente. ¿Y por qué? Por la foto de aquí. Bueno, acá hay alguien pintando y supongo que lo va a vender, o no sé. Pero esto de aquí. Pero miren su mala suerte, ¿eh? Que han puesto esa cosa sola al costado y no tienen la foto clásica, básica, que siempre tenían de Dumbo. Bueno, estás acá, ya tienes que tomarte la foto. Esta es la foto que se hizo famosa en muchos lugares, ¿eh? Haces así, se toma la foto ahí y dices, bienvenido a Nueva York. Normalmente vas a necesitar un trípode o alguien que te tome la foto, pero yo creo que con esto ya estamos bien. ¡Ey! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. ¡Ay! Les voy a mostrar cómo llegar a mis lugares favoritos en Dumbo. Este es el arco, ¿ven? El arco de Dumbo. Está debajo de las vías, debajo del puente, de hecho, de Manhattan. Y miren, acá, si tienen suerte, van a ver conciertos, que ese bar abre los fines de semana. Fines de semana también hay un mercado de pulgas, que es precioso. Así que, y pueden tomarse la foto con su letrero de Dumbo. Y han hecho una plaza maravillosa, que antes era un estacionamiento, aquí también. Dumbo está que cambia muy rápido. Si ustedes miran mis videos desde hace bastante tiempo, hace años, no van a ver mucho de lo que están viendo en estos momentos. Como esto, por ejemplo. Miren esto. Esta es una plaza, la que estaba diciéndoles, que ahora está muy piola. Miren. Mesas para almorzar. Más lugares para sentarse. No se pueden quejar que no hay sitios para descansar. Y todo está debajo del puente, ¿no es cierto? Y miren. Es precioso. Y nosotros no vamos a ir por acá, hasta el fondo, hasta el agua. Acuérdense. Hay muchos lugares en Nueva York, pues, que si tú viniste hace cinco años y vienes ahora, vas a verlo muy cambiado. Y es que es una ciudad muy dinámica, cambia muchísimo. Y te vas a dar cuenta cuando vives acá o visitas después de tiempo. Y dices, wow, esto no estaba así. O decir, este lugar no lo conozco, no lo he visto antes. O quiero conocer otro tipo de lugar. Es que también, acuérdense. Y eso me ha pasado a mí con muchos viajes, que regreso a lugares que me gustaron. Es que también tenemos gustos diferentes. Hemos crecido, acuérdense. Hemos evolucionado, no somos los mismos. Y quieren conocer cosas nuevas. Entonces, con esa premisa, pues, cuando vayas a algún lugar vas a querer ver cosas nuevas y no repetirlas. O cosas que quizás al principio no te interesaban de la misma manera. Es loco, sí. Es loco, sí. Pero créanme que pasa. Y es cierto. A veces a mí me preguntan, Henry, ¿qué puedo hacer que salga de lo típico? Son preguntas muy complicadas de contestar. En el sentido de que, ¿qué es lo típico para ti? ¿Qué has visto o qué te gusta ver o qué ves todos los días? ¿Cuál es tu rutina? Dímelo, por favor. Amor. Perdón. Me emocioné porque rimó. Entonces, yo no soy, digamos, yo no me considero un experto en la ciudad, pero sí sé mucho. ¿Ven qué loco? Uy. 33 con sensación térmica de 35. Humedad 68. Bueno, Dumbo siempre me la sube, ¿ven? De los pocos lugares que me la suben, habiendo repetido luego más de 200 veces, creo. En su camino van a ver esto, ¿ven? El Empire Stores. El Empire Stores es para subir. Vamos a subir aquí. Vamos a darle. Es increíble lo que puedes encontrar gratis en esta ciudad. Ven, acá siempre subo igual, ¿ah? Pero miren. Miren eso. Tienen la vista de los dos puentes. Manhattan. Brooklyn. Lo que sí está haciendo un calor tremendo que hace querer buscar sombra. Y ahí está el mercado que les decían, de ahí comida. ¡Qué calor! ¿Saben cuál es el problema? El problema con entrar a lugares que tienen aire acondicionado. Es que no quiere salir nunca más de ahí, ¿eh? Equipo fuerte. Equipo fuerte. También nos metemos a las entrañas del Brooklyn Bridge Park, ¿ven? Para llevarlo a uno de los barrios favoritos. Vamos a ver si podemos llegar. Hoy día se está bastante más caliente, me parece. No sé. Cada día lo siento más caliente. O es porque tengo menor rendimiento a la hora de caminar. O energía, digámoslo así. ¡Fuah! Pero veo mucha gente que está sentada también en la sombra y con cara peor que la mía. Así que me siento mejor. No soy tan... Miren esta vista de acá. Este es el Pierre 1, me parece. Ahí salen los ferries. Uy, casi me mato. El puente. Y vamos a llevarlos por acá, ¿ves? Para que conozcan uno de los lugares más requeridos. Que siempre me preguntan, gente, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo se llega? ¿Cómo hiciste? Bueno. Acuérdense, este camino va a doblar por acá. Por la izquierda. Y van a seguir por acá nomás. Hasta que encuentren una escalera a la izquierda. Brooklyn Bridge Park es de lo más lindo que hay. Miren esta escalera de acá. Esta escalera. Es la única que van a encontrar, ¿ves? Vamos a subir por acá. Bueno, no se ve tanto ahí. Ahí se ve. Bueno, esto de acá. Vamos a subir y van a encontrar esto. Miren. Miren. Bueno, en el itinerario dice que nos vayamos por la parte de atrás. Me parece que es mucho más sencillo. Pero a mí me gusta más caminar por esta pasarela. Que es como si fuera un secretito a voces acá en Nueva York. Que me encanta. Es un poco más difícil, pero visualmente es más fácil encontrar lo que ha escrito. Ojo. Pero está. O sea, está venir a Brooklyn Heights. Necesito suero, ¿eh? Hablando de farmacias. Gentita. Esta es la razón por la que quiero que vengan a este lugar. Brooklyn Heights. Promenade. El barrio es precioso, ¿eh? Una maravilla de barrio. Pero lo que te llama es esto de acá. Miren, ¿eh? Uff. Bien. Ven esta vista de acá. Esto es cine. Esto es cine. Miren esto de acá. Está vacío. Yo creo que es por el calor. Normalmente está lleno de gente. Sino que el barrio en sí es muy bonito. Es el barrio, el primer barrio de Brooklyn. El más histórico. Y las casas son espectaculares. El barrio en otoño es de los más lindos que van a ver. Uff. Las vistas son maravillosas. Se puede extraer acá una bebida. Y ver el atardecer. Uno de los mejores lugares para ver el atardecer es aquí. Es el puente de Brooklyn. Uff. No con tanto calor, pero es maravilloso. Una maravilla. Bueno, vamos a final por acá de Washington. Vamos a llegar a una escalera que está escondida. Ahora, viéndolo con ojos de primera vez, que en Dumbo, Brooklyn Heights, en la área, te puedes quedar tres horas. Porque ahí también vas a almorzar. Yo creo que es mejor almorzar ahí, hacer pipí, todo lo que tienes que hacer y cruzar. Porque acuérdense que en el puente de Brooklyn no hay baño. Vas a tener que esperar hasta el otro lado o hacerlo antes. Pero van a ver una de las cosas más lindas de la vida. ¿Por qué hago el itinerario desde Dumbo hacia allá? Porque la caminata de Dumbo o de Brooklyn hacia Manhattan por el puente es majestuosa. Tienes toda la vista del skyline de Manhattan y cada vez se va agrandando. Siempre lo digo. Es la mejor manera de cruzar. No tienes que estar volteando cada rato para ver Manhattan, sino que lo tienes siempre al frente. Ahora, cuando te demoras en cruzarlo, va a depender de ti. Y te puede demorar una hora, dos horas, depende de cuándo te quieras parar o tomar fotos. Pero eso es lo que va a depender de cada persona. Si viajas solo o de grupo. El grupo es un poco más complicado. Lo que sí no esperen, si vienen solos, que tengan una foto limpia con el puente. Si vienen a las 7 de la mañana, pero tiene poco sentido hacer Dumbo media hora y subir para acá. Puede ser que arranquen a las 7 de la mañana. Dumbo. No sé, ¿qué se quiere levantar tan temprano? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Yo te veo en YouTube. ¿Siempre? Con mi novio, sí. Qué grande. ¿Cómo es tu nombre? Por mi novio te conozco, de verdad. Él le encanta tus videos, te encuentra tan relax, informativo, todo. ¡Mándale un saludo! ¿Cómo se llama? ¿Le puedo hacer un video? Sí, sí, claro. ¿Cómo se llama? ¿O lo puedo llamar? Llámalo, llámalo, llámalo. Acá estamos con Ingrid, ¿verdad? Hola. Ya no quiere hablar, habló un montón. Qué vergüenza, que soy un fruto. Ya, llámalo, llámalo, llámalo. Mira, amor. Ay, pero está con lo de... No escucho nada. Ahora, ahora, ahora. Ahí está en el video, ¿eh? Mira, amor, con quién me topé. Olvido. Olvido, brother, veo todos tus videos. ¡Mierda, gracias! Maná, chico, acá de Chile, hermano. Ahí me dijo dónde trabaja, así que te voy a ir a ver por ahí. Tienes que pasar a verme aquí en la 58 con la octava en Columbo Círculo. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Jefe, estoy cansado. Estoy cansado, jefe. Wow. Bueno, si no quieres comer en Dumbo y si aguantas a cruzar el puente, vamos al barrio chino. Ven, amigo. Vamos a comer los famosos dumplings. Es muy fácil llegar al barrio chino desde el puente a Brooklyn. No tienes que terminar el puente de Brooklyn. Perdón, antes hay una bajadita. Hay una escalera que huele a pichi. Y después te vas para la derecha, como están viendo. Y hay hasta el barrio chino, cerquita. Son tres cuadras nada más que caminas. Hay varias razones para ir al barrio chino. ¿Por qué lo pongo? Es uno de los barrios que más me gusta. Hay mucha gente que no le va a gustar y no es para todo el mundo. Pero puedes comprar souvenirs baratitos, recuerdos para la gente que nunca se acordó de ti. Y se acuerdan cuando vuelves de tu viaje a Nueva York y te van a pedir algunos llaveros. O comer comida china, rica, auténtica. No es para todos también. Ya me dijeron, me criticaron a un par de elecciones de restaurantes. Pero todo esto lo hago a prueba personal. ¿Entiendes? Entonces, yo no puedo... O sea, trato de ser lo más abierto posible a la hora de elegir. Pero al final lo termino probando yo. Lo termino caminando yo. Entonces, todo lo que estoy haciendo es de un chico atlético de 37 años que conoce un poco la ciudad. Bueno, estoy leyendo el ingenierario siempre. Y yo acá te recomendamos un par de restaurantes y qué hacer por ahí. Acuérdense que es muy importante, muy importante que traigan efectivo para comer en el barro chino. Bueno, dirán, ¿qué viene después de aquí? No hemos tomado... Bueno, si han llegado hasta Dumbo es que han tomado el tren, supongo. Yo lo que sacaría quizás de este día, ese barrio italiano, el Lidl Italy, que es lo más perdible posible. No hay nadie italiano, hay restaurantes y quieren comer algo, pero no es que sea un... no te lo pierdas, ¿no? Pero vas a pasar por ahí quizás para ir a Soho, que hay tiendas, arquitectura bonita, mucha historia. Pues si no has visto un barrio así es muy interesante verlo. Tienen estos adoquines en el piso que es muy bonito. Y después nos vamos al museo del... El helado. Miren, es lo interesante. Lo interesante de lo que hemos hecho con Pierito, que es el que me ayudó muchísimo en este itinerario. Es que hemos colocado el recorrido. O sea, ¿cómo deberías ir? Cliqueas y te lleva a un mapa con el recorrido hacia Lidl Italy. A ver, yo sé que mucha gente no quiere comer en el Chinatown, en el barro chino, y lo entiendo. Y hemos puesto también restaurantes en Lidl Italy. Por si quieren comer un italao, ajo italiano. Pero este es el barrio italiano, ¿eh? Tienen tiendas de souvenirs. Más tiendas de souvenirs que dice Italian. Uno que otro restaurante italiano. Por allá hay uno que se llama Venecia. Ha quedado muy poco, en verdad. Lo más italiano que hay son los carteles que dicen Italia y las banderitas de Italia. Después hay un cartel que dice Welcome to Lidl Italy. Al final no sé si lo ven. Después es esto. Se ha convertido en una extensión del barrio chino, honestamente. Ya no es lo que era antes. Solo que uno quiere ver que es un poco más de Italia. Pero bueno, nos hemos quedado un poco también en el pasado. Nos ha cambiado mucho. Es Il Cortile. Entonces ya no, supongo que ya no es lo que... Yo nunca lo vi, en verdad, como italiano. Siempre he visto casi lo mismo. Solamente han abierto un poco más de tiendas de souvenirs. Después es exactamente igual como yo lo dejé hace cuatro años. Ahí está el Café Nápoles, ¿ven? Eso. Y el otro es el restaurante italiano que está en la esquina. Que son tan buenos. Lo que más rescato de este barrio es que se puede caminar. Se puede caminar. Y si estás cansado te metes un bar, un restaurante. Italiano, por supuesto. Ahora tenemos que caminar hasta Spring, nos dice el itinerario. Y ahí doblada de la izquierda hacia Soho. Soho es que es un barrio que a mí me gusta mucho. Hay muchísima gente, pero me gusta un montón. Y ya falta poco para el helado. Ha sucedido una tragedia. El museo del helado no está más en los pases. Mala mía por no revisar antes. Error, pero Soho y todo el itinerario hasta Soho vale mucho la pena. Lo que voy a hacer ahora es, para usar los pases, irme al Top of the Rock desde Soho. Te puedes quedar en Soho una hora, dos horas, porque hay mucha tienda. Pero es para cierto tipo de persona. Mucha gente también. Y me voy al Top of the Rock y vamos a terminar en un lugar bonito. Para usar el pase, porque no he usado el pase. Así que tengo que arreglar esta parte de aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos. El día de hoy hay que cambiar varias cosas, porque es el segundo día de los pases. Segundo día de pases. Y no lo hemos aprovechado. Entonces es un problema, porque no hemos usado los pases en todo el día. Entonces, ahora vamos a arreglarlo, pero tiene que estar en el itinerario, sí o sí. Entonces está bueno, porque ahorita también va a llover, parece. Así que ir a un observatorio con lluvia, complicado controlar el clima. Así que hay que darle para adelante nomás. Entonces, vamos a ir al Top of the Rock. La misma historia que siempre. El próximo, son 6 y 15. El próximo ingreso era 6 y 45. Pude entrar o esperar tranquilamente sentado, pero hay otro lugar que quiero conocer. Y va a llover. Así que estar arriba no era... Es más, supuestamente está lloviendo ya. Así que no era tan atractivo subir al Top. Los puse para las 8 y me voy a ir a... Este es el único que me faltaba. Se llama Rise New York. Y está en el pase, así que puedo hacerlo ahorita, mientras que espero hasta las 8. Tengo un par de horas. Así que vamos a entrar. ¡Hola! ¡Qué rico está acá! ¡Ey, sí! Ya entendí, es como una exhibición de la historia de Nueva York. Básicamente un museo de exhibición donde puedes aprender un poquito de todo. Miren, este es el New York Stock Exchange, como era antes. Y acá te dicen Barron Bulls and Green Man. Ese es el arbolito que está en Wall Street, donde comenzó todo el tema de la bolsa de valores, me parece. Acá está el toro, el ver. Te explican cuándo es toro, está el alza. Cuando es ver, está la baja, la bolsa. Mapa. Yo puse su guía. Mira, mira qué linda, hermana, la biotina. No, no, esto qué es, la biotina. Esto es cualquier cosa, dije. Y acá están los rascacielos. Pues no, la era de los rascacielos de Nueva York. Ahí está el Chrysler, ahí está el Empire State al fondo. Acá está el Flatiron o Flatiron, como algunos me van a corregir. Este seguro es la Tesla, ¿ves? Este es Tesla. Se explica un poco el tema de electricidad. Y cuál es la Tesla, el descubrimiento de cuál es la Tesla. Esto lo necesito, ¿ves? Oh, 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 oh. Joder, puta, bro. ¡Pum! ¡Al parido! O sea, que era él. Amigos, ha sido la experiencia más alucinante Me ha alegrado, me ha alegrado ¿Saben qué pasó? Uy, verga Verga, verga Me ha alegrado vivir en Nueva York Entrar a esto Y esto me puso triste Y mira que esto no puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? Para un rato ¡Ah! Pueden creerlo Una hora de ayuda torrencial Y ahora estamos ya Estamos listos para Top of the Rock Fue la perfecta decisión No ir al top E ir al race Que se lo juro Se lo voy a poner al final Para que vean lo que es Lo impresionante que es Ahora les tengo una sorpresa ahorita Vamos a ver Qué sal sale Vamos a subir Vamos a subir Corre, 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 corre Pasamos la foto No quiero foto Vamos al elevador Corre, corre, corre A ver, lo que me han dicho Es que no saben Si el bing Que es lo que quería subir Va a abrir Y si el último piso va a abrir Pues el tema de los Hay relámpagos, rayos No sé cómo se dice Sí, thank you Vamos rápido Hace un día raro Extraño Un desastre Top of the Rock No, es que es Desastre natural Fue un problema De naturaleza Fue un problema De naturaleza Un problema Que te puede pasar A ti A mí A cualquiera Es súper chévere Está lleno de gente Pero Porque acaba de terminar La lluvia Y la gente Supongo que Se habrá quedado A esperar el atardecer Pero miren esto De acá Por favor Por favor Entonces Por seguridad Y porque saben Que estamos en el país De las denuncias Pues tuvieron que No había lluvia No había nada Estaba el cielo despejado Pero Ustedes saben Que acá Pues en el país De las denuncias Prefieren Pues hacerlo Todo más tranquilo Para que Eso te puede pasar Para que vean El piso De arriba Que es el más bonito Para mí Está cerrado Porque quizás Hay rayos O algo así Así que He visto Subimos Subí en Máximo 10 minutos He visto una fila Tremenda Para bajar Así que vamos a ver Cuánto lo demoramos Son 8 y 45 Voy a ver la fila Para bajar Vamos a ver El destacado del día Fue El Rise Que no lo esperaba Lo esperaba Pues Había visto videos Pero Una cosa Una cosa Es ver videos Otra cosa Es estar ahí Para presenciarlo Y el Top of the Rock Tienes que ir Presencialmente Y separar tu espacio Así que no siempre Te va a tocar O sea Puedes programarlo Así que lo mejor Es ir Programarlo Después de hacer Todo lo que tienes que hacer En caso de que quieras hacerlo Al atardecer O en un horario especial Rise Es súper fácil de entrar El lugar más fácil para entrar Y es espectacular Tengo que meterle Algo más ahí Para que El segundo día De pase Valga la pena Es el día 4 Estoy muerto No sé 21 mil pasos Creo que hicimos El día de hoy A ver Ahí está A ver Ahí está Bueno hay gente Que va a poder hacer más cosas Hay gente que va a poder hacer menos cosas Va a depender de la persona Esta ropa está en mi tienda Si la quieren comprar Feliz Y nada Bueno se nubló El calor que hace Es impresionante Gracias por ver Mañana nos vemos de nuevo No sé cómo estaré Pero mañana salgo sí o sí Tenemos un día Lindo Para Los itinerarios van a ser renovados Con esta tecnología nueva Que es yo Haciéndolos Nos vemos pronto Querubines Gracias Y mañana comenzamos con los querubines Va a estar divertido Y tú Si quieres participar en los videos Y en cosas especiales A este querubín Suscriptor Gracias Nos vemos Cuídense Me duelen las piernas Se lo juro